Nos encontramos con Gustavo Adolfo Infante. Gustavo, hoy una gran pérdida para México en cuanto a un hombre físico, pero inicia una gran herencia musical. Híjoles, es que fue una pérdida invaluable, ¿no? Estamos hablando de la estrella más grande de la historia de este país, incluso no estábamos ni preparados los medios ni el país para que se nos fuera Juan Gabriel. Nadie lo esperábamos, una gran pérdida. ¿Cuál es tu experiencia con Juan Gabriel como periodista? Fíjate que ninguna, no estuve yo cercanía con Juan Gabriel. Usted no le pedía a sus ocasiones entrevistas cuando nunca tuve suerte. ¿Por qué consideras el alejamiento de Juan Gabriel con los medios? ¿Fuimos agresivos con él? Yo creo que abusamos de él, ¿no? No, no, pero... Otro ídolo como él, ¿consideras que haya en este momento? No creo que ni siquiera haya nacido alguien así en México, más Juan Gabriel. Pues te agradezco mucho. A ti gracias.